La entrada del palco Esto fue lo mejor que pusieron porque todo el mundo come La quitan y va a haber problema otra vez Por lo menos la canasta básica te da la posibilidad Tant siquiera en el mes, tener ese alivio De alguna manera hay una desigualdad antes de desaparecer No ha desaparecido y hay gente que no le interesa la libertad A nadie frustra los juicios en la dirección de este país Una medida que se ha ido posponiendo Y quedará para la próxima generación de líderes cubanos Ver qué hacen con este sistema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!